¡Suscríbete al canal! Vamos a poner en las manos del Señor todas nuestras intenciones y por supuesto las intenciones de los hermanos y hermanas que estén viendo esta transmisión. Vamos a iniciar en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, vamos a pedir perdón a Dios. Vamos a decir juntos. Dios, omnipotente y misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Señor Dios, Padre de todos, tú llamas a la gente de toda lengua y cultura y de toda nación para adorarte y servir en tu amor. Que tu Hijo Jesucristo hable en medio de nosotros, como lo hizo con el centurión. Tu palabra salvadora que nos lleva a la curación y a todos nuestros diferentes espacios de amor y de fe. Hoy, como siempre, queremos que nunca podamos separarnos del amor de tu Hijo y de esta manera hacer de gente extraña y desconocida, verdaderos amigos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los constituidos en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre ustedes y Dios. Cristo Jesús también se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado a el tiempo oportuno en el testimonio. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar elevado hacia el cielo, una mano piadosa sin ira ni discusiones. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 27 Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanta mis manos hacia tu santuario. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y escudo. Él es mi corazón. En Él confía mi corazón. Él me socorrió. Mi corazón se alegra y canta agradecido. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de tu pueblo. El apoyo de la salvación. A su Mesías, salva, Señor, a tu pueblo. Bendícelo porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún un centurión que tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió uno de los ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que le concedas lo que pide porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de su casa cuando el centurión le envía a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para curar. Entonces Jesús dijo, ¿Ven en este hombre fe? Pues él mismo dijo, Señor, no es necesario que vengas a mi casa, pues yo no soy digno de que pongas los pies dentro de mi casa. Pues mira, yo tengo a mi cargo muchas personas y les digo, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, y a mi criado también. Por eso, Señor, solamente con una palabra bastará. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente, dijo, les digo en verdad que en Israel no hay otro hombre con tanta fe como éste. Al volver a casa, los enviados dijeron, mira, el siervo está sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la historia que hoy hablamos o que hoy escuchamos en el Evangelio es el encuentro virtual de Jesús con el centurión romano. Es el encuentro virtual, ya que tanto hablamos en estos tiempos de la virtualidad, de la distancia. Y es el poder de la fe, el poder de la oración, el poder de saber que trasciende más allá de la lógica y de la razón, el mismo proceder humano. Y cuando nosotros tenemos fe, es tan grande que logramos lo imposible para el hombre, pero para Dios es posible. en tantos momentos de nuestra existencia, ponemos a prueba la fe, ponemos a prueba la esperanza y ponemos a prueba los milagros. Y es a través del conocimiento verdadero de la palabra de Dios cuando nos damos cuenta que es posible mirar más allá de lo que al parecer simplemente es físico o efímero o pasajero. Pues, la esperanza puesta en el Maestro, la esperanza puesta en Dios, es la mejor muestra de que hay algo más allá trascendente que lo simplemente físico o material. Es poner tanto empeño en creer que Jesús puede sanar nuestro corazón, puede sanar nuestras heridas, puede sanar nuestro cuerpo de las enfermedades físicas. Es creer tanto que Él mismo puede hacer en nosotros un verdadero regocijo al creer que todo lo que nosotros pidamos en el nombre poderoso de Jesús pueda ser dado. Es más, hermanos y hermanas, a veces llegan en nuestro momento vivencial situaciones que tal vez creemos que no tienen solución y es ahí donde ponemos a prueba la fe y la esperanza en Cristo. Aquí nos damos cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida y si creemos en Él tendremos vida eterna. No nos acongojemos ni nos preocupemos más, hermanos y hermanas, por creer que el mundo en el que vivimos simplemente está destruido pues sabemos que hay un mundo nuevo, sabemos que hay cielos nuevos y que hay fronteras nuevas en el cielo. Por ahora hagamos que este mundo sea mejor, hagamos que nuestra vida sea mejor, hagamos que por lo menos nosotros seamos cada día mejores pues aunque no somos perfectos lleguemos a buscar la perfección que es Cristo. Amado Dios, amado Padre, en este momento, en este lugar, ponemos en tus manos nuestro diario vivir, nuestras debilidades humanas, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza que a veces nos queda difícil creer, Señor, pues a veces somos tan incrédulos que nos falta tanta fe que ni siquiera entendemos que el centurión, aún cuando él no profesaba en su totalidad una fe, él sí sabía que el Mesías, que el Hijo de Dios estaba en medio de nosotros. Hoy te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que fortalezcas nuestra vida. Hoy, Señor Jesús, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que nunca nos has abandonado, que nunca nos has dejado tirados. hoy creemos en tu amor, hoy creemos, Señor, en tu bondad, hoy creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que nunca nos abandonas, Padre Santo. Hoy tenemos la confianza plena en ti, Señor, por eso con fe, con devoción, con amor, con esperanza, Señor, hoy te estás manifestando en este hermano y en esta hermana, que sé que con fe, que sé que con esperanza estás aquí, Señor, haciendo posible de que lo que para nosotros es imposible sea posible para ti, Señor. Hoy ponemos en tus manos este día y todas nuestras necesidades. Amén. Recibe, Señor, este pan y este vino, fruto del trabajo de los hombres, que sean para nosotros un alimento y una bebida de salvación. Bendito seas, Señor, fuente de todo poder y de toda santidad, porque estás aquí y te has quedado con nosotros en este lugar. El Señor esté siempre con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Les digo que siempre es justo, que es necesario, que es nuestro deber y salvación darle gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Por eso, Él, unidos a todos los coros celestiales y angélicos, a todos los santos y santas, cantamos sin cesar tu gloria diciendo, Santo es el Señor muy digno de alabanza, llenos están el cielo y la tierra, osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor, santo, santo, santo es el Señor. Señor Jesús, en tus manos y en tu poder todo lo dejamos, por eso digo, santo eres en verdad Padre y fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía, Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía, Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús te pedimos Señor humildemente que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra hoy me uno a mi arzobispo monseñor José Rubén García Matiz monseñor Eric Fabián Restrepo todos los demás obispos sacerdotes diáconos seminaristas religiosos y religiosas y todo el pueblo de Dios y así junto a los fieles difuntos sabemos que existe la resurrección y la gloria eterna ten piedad de nosotros Señor y haz que siempre estemos unidos a ti en el amor en la unidad y en la misericordia por Cristo con el y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén como como hijos en un mismo cuerpo en una misma unidad en una misma iglesia en Cristo Jesús oramos como el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males y concédenos siempre señor la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes en este amor a cristo desen un saludo de paz ahí en sus hogares cordero de dios que quita el pecado del mundo te impida de nosotros cordero de dios que quita el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que que cuerpo y la sangre de cristo guarde nuestra alma para la vida eterna amén gustad y ved que bueno es el señor dichoso el que se acoge a él de corazón señor jesús gracias por este momento que me permites compartir al lado de mis hermanos creo firmemente señor que estás presente en el santísimo sacramento del altar creo que estás en el cielo y en este pan consagrado y en este vino señor aunque no puedo recibirte en este momento sacramentalmente ven al menos en mi corazón para que me sanes que con ello me bastará amén señor jesús gracias por este momento gracias porque sé que estás aquí en este lugar señor oremos señor padre de amor y fuente de vida y de salvación que hoy estamos renovados en tu amor y misericordia a través de la palabra y la eucaristía confórtanos cada día en un verdadero espíritu de paz serenidad amor y armonía entre nuestros hermanos por cristo señor nuestro amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre amén en el amor hacia cristo podemos continuar en paz con dios demos gracias al señor gracias hermanos y hermanas por estar en la santa misa gracias a los que se conectaron y a los que van a ver la santa misa más adelante recuerden recuerden que la misa es a las siete en punto de la mañana o después de las siete en punto de la mañana hora colombia también los invito a que estén atentos a las diferentes programaciones hay programación nueva y bueno también a que dejen sus intenciones al 311 778 49 46 soy el padre César Augusto Calderón Caicedo sacerdote de la iglesia antigua en Colombia viejos sigan esta página o suscríbanse activen la campanita y las notificaciones dejen su comentario compartan y por supuesto los invito a que le den una mano arriba para que youtube y facebook sugiera esta página dios los bendiga se cuidan mucho dejen dejen y dejen y dejen dejen dejen